Bueno, esta calle está bien, ahora pasan los motores bien, ya no se hace el ojo, antes la gente no podía caminar, no, ahora está, que parece la ciudad. El funcionamiento de la calle Eugenio Miches, que incluye el badén, montura, señalización, colocación de reductores de velocidad, y que como ustedes saben, lo estaba solicitando la comunidad. En lo adelante, con una nueva modalidad, como se puede dar cuenta, ya no vamos a estar haciendo esas mega inauguraciones ni nada por el estilo. Ahora lo que vamos a hacer es entregarle obra a los barrios. Los barrios no quieren mucho show, no quieren que le demos mucha vuelta. Los barrios lo que quieren es sus obras, y eso es lo que vamos a hacer a partir de este año. Reunir a la comunidad, al barrio, y entregarle la obra que ellos tanto están necesitando. También en los próximos días estaremos entregándole al barrio el badén de la escuela Juan Pablo Duarte, y próximos días también entregando el badén de la Malvincado, frente a la iglesia adventista, así como también la entrega de los arreglos, y los acondicionamientos de las calles de la zona norte, que tanto lo demanda la población. Y para sellar con broche de oro el inicio del año, entregaremos la rotonda con todas sus aceras remozadas, y un ícono cultural que nos distinga como pueblo. Alcaldía Municipal de Atomayor del Rey, estamos sembrando bienestar, simplemente resolviendo.